Bienvenidos a una nueva emisión de Jaque, yo me voy a quitar el tapabocas, aquí estamos conservando la distancia, este programa periodístico de alternativaregional.com, quienesquien.co y con marca propia.com que trae a los líderes, a los personajes que generan la opinión pública en el oriente antioqueño, hoy desde el parque de Rionegro, aquí citamos a nuestros invitados que se mueven desde diferentes partes del territorio, Cristal Santiago Gómez es el coequipero, el hombre que está a mi lado, no estamos en Barranquilla, estamos en Rionegro, no es carnaval de Barranquilla y no es una marimonda, pero es el periodista Cristal Santiago Gómez que ahora me va a regañar que porque lo estoy batiendo. Bienvenido a don Cristal Santiago. Don Carlos, muchas gracias hombre por esa presentación que nos hizo, eso, sí, sí, pero sabe que le doy una infidencia, los reportes de sintonía tenemos, son dos cosas por las que nos ven, uno para dormir y dos que porque les parece muy charro el espacio, entonces ahí está, vea, ya se cayó la molera. No se cayó el joker, el joker. Pero bueno. Bueno, presente usted a nuestra invitada, Sandra Arelis Duque Velázquez, cuéntenos quién es. Bueno, Sandra Arelis, concejal del municipio del Peñol, actual presidenta del consejo de la municipalidad y presidenta de la asociación de consejos municipales del oriente Acora. Sandra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sandra, usted tiene, obtuvo, perdón, 860 sufragios de los pasados comicios. Sí, esa fue una votación histórica en el municipio del Peñol para un consejo municipal. Esa es también la responsabilidad que tengo con la comunidad de esa dignidad que me entregaron en los pasados comicios. La máxima votación histórica en los comicios territoriales del Peñol. Liberal. 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 Ahora hablamos de temas políticos porque este programa tiene la gestión administrativa y la política, pero entonces, desde Santiago, metámonos en el tema de la filigrana de Acora también, porque usted es la presidente de todos los consejos del oriente antioqueño y algunos de las jurisdicciones como nordeste por Cenús. Cuéntenos cómo fue esa mecánica, cómo fue elegida y cómo va todo lo de Acora. Pues con Acora el pasado 14 y 15 de marzo en el municipio de San Carlos. Antes de que esto empezara. Antes de que todo esto empezara, se realizó la asamblea anual de Acora, donde se eligió la nueva mesa directiva de Acora, donde con 16 votos a favor de los 24 que estuvimos, de los 24 consejos que estuvimos presentes, me eligieron como su representante y también eligieron a otros compañeros que los quiero saludar. Somos una mesa directiva donde hay representación de todos los municipios, las zonas del oriente y del nordeste. Es por esto que tenemos como vicepresidente al concejal Alejandro Rodríguez del municipio de La Ceja. Tenemos como tesorero a Julián Henao, concejal del municipio de San Vicente. Tenemos también como secretario a a Jonathan Franco del municipio de San Roque, a Liz Serrano del municipio de Sonsón como nuestra fiscal y a nuestro vocal a Mario Gómez del municipio de Santuario. O sea que tenemos a todos los, las subregiones, digamos las y regiones del oriente antioqueño y del nordeste que hacen parte dos municipios y uno del Magdalena Medio como Puerto Honare, lo tenemos dentro de esta mesa directiva. Oye, en estos días nos cuenta también que el jurídico y los otros cargos que ahí hay, presidenta. Ahí hay buena nómina. Sí. Presidenta, usted ha sido una mujer aguerriba, batalladora, luchadora, trabajadora incansable con las comunidades del Peñol. Ustedes de las que, de hacha y machete, hasta hasta bulto de cemento al hombro la hemos visto. ¿Cómo está el municipio del Peñol, esas comunidades afectadas hoy con el tema de pandemia? Bueno, el municipio del Peñol se ha trabajado en unidad. Nosotros siempre hemos hablado que la unidad hace la fuerza y que unidos somos más y hemos venido apoyando como consejo municipal a la administración y los dos hemos unido fuerzas para llamar a otras fuerzas vivas del municipio, como las parroquias, como todas las instituciones, para que unidos nos cuidemos y cuidemos a nuestra población. Y de esa forma hemos hecho bastante trabajo social. Se hizo una donatón en el municipio del Peñol el pasado 2 de mayo, donde tuvimos una respuesta positiva de la comunidad y de todas las personas que nos ayudaron, que Dios los bendiga y les multiplique esa generosidad, valga el espacio para agradecérselos. Y así hemos estado trabajando unidos. Siempre hemos estado pensando que si unidos seguimos trabajando, el municipio va hacia adelante, va hacia ese desarrollo que todos hemos soñado. Acá no podemos estar como redes sueltas, entonces hemos estado trabajando y la administración ha venido haciendo un trabajo muy importante en la contención de que el virus o que este virus no nos llegue al municipio. Por lo tanto, todavía se tiene las fronteras cerradas y hay toque de queda para adultos mayores y menores y niños y menores de edad y solamente le está permitiendo lo del decreto presidencial, la salida a hacer ejercicio una sola vez, tres veces a la semana una hora y se ha venido trabajando con eso. Y el comercio sí se ha ido reactivando también porque se necesita. La escucho en un tono muy oficialista. Usted está parte de ahí de la coalición. Es que ya viene otro segmento. No se me meta para que los otros segmentos exploremos eso, don Cristian Santiago, porque allá el productor Oscar nos está haciendo señas. Que le dé los créditos, que él estaba muy triste en los otros espacios, que él es el que manda aquí. El señor Oscar Noguera es el que manda, el que maneja este programa. No nos limita, nos da muchas libertades. También hay que decirlo, es garantista. Entonces yo creo, don Cristian Santiago, que podemos ir haciendo el corte para que en el segmento siguiente con Sandra nos metamos en ese tema político que tanto le gusta a nuestras audiencias y lo exploremos de una manera abierta porque usted como concejal puede expresarse firmemente sin ningún control. Pues ningún control oficial, pero control de la lengua así. O si quiere descontrol de la lengua también aquí no hay problema. Entonces ya regresamos con el siguiente segmento de este especial de jaque con Sandra Duque Velázquez, la presidenta del Consejo del Peñol y de los concejales del Oriente Entrequen.